bienvenidos una vez más en este segmento de vaganda con ph bueno les voy a comentar que por las condiciones climáticas nos ha tocado estar en un espacio cerrado y pues nos vinimos a esta zona del bambú el centro comercial que está por sobre la zona rosa y está catalogado según su panorama aquí por sótano comercio 1 que es como comercio 2 comercio 2 mercadito gourmet comercio 3 y la zona de las terrazas que vamos a ver si es posible y para los que no lo conocen pues ahora a conocer con nosotros en este vídeo y recuerden siempre deben de suscribirse así que vamos a ver y Gracias por ver el video. 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 Y bueno, mira, les voy a mencionar el dato importante es que estamos ubicados por sobre la calle que conduce hacia la Esfera Internacional para los que conocían o el Hospital de El Salvador. Y tenemos cerca también el Paseo General Escalón. Y como dato curioso, les voy a comentar que pues como están las celebraciones del Día del Padre para toda esta semana, hay ciertos descuentos y variedades también para los padres. Y otro dato curioso que quiero mencionar es que bueno, hay un espacio también de juego para los chicos y pues ahí está el pequeño PH, miren, haciendo un play town. Y desde luego siempre pues disfrutan, suscríbanse y sí, vamos a ver qué comemos porque todavía no nos hemos sentado a decidir qué vamos a comer. Así que por favor se suscriban y recuerden compartirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre para ustedes, que disfruten y desde luego obviamente se suscriben, lo compartan y nos vemos en otro próximo segmento de vagando. Se cuiden mucho y ¡saludos!